... ...6 y 23 minutos de la tarde... ...el Teniente Coronel de la Guardia Civil... ...Antonio Tejero Molina... ...irrumpe en el Congreso de los Diputados... ...con 200 Guardias Civiles pistola en mano... ...¿Cómo se organizaron los golpistas?... ...¿Quién estaba realmente al mando de la operación?... ...Las respuestas a muchas de las incógnitas del golpe... ...están en las más de mil cintas que se grabaron aquella noche... ...este programa ha tenido acceso a algunas de las más decisivas... ...en el desarrollo del golpe. Ninguna de estas mil cintas ha visto jamás la luz... ...ni siquiera se presentaron en el juicio... ...contra los protagonistas del 23F... ...alguien las hizo desaparecer de los archivos... ...del Ministerio del Interior en 1983... ...las únicas grabaciones cuyo contenido se conoce... ...las hizo este hombre. Juan García Carrés... ...abogado franquista y dirigente del Sindicato Vertical... ...ultraderechista vinculado con la matanza... ...de los abogados laboralistas... ...de la calle Atocha de Madrid en 1977... ...fue la persona que puso en contacto a Tejero... ...y al Teniente General de Valencia... ...Aime Milans del Bosch. No hubo un momento... ...supo convocarse espontáneamente... ...en todas las plazas de España... ...para reiterar a Franco su lealtad... ...aclamarle y dar un aldabonazo al mundo entero... ...de lo que es ya de ser la auténtica democracia... ...de un pueblo alrededor de su jefe y conductor. Juan García Carrés estuvo en contacto telefónico permanente... ...con Tejero y el resto de los protagonistas... ...durante las seis primeras horas de ocupación de la Cámara Baja... ...y grabó las conversaciones que mantuvo con todos ellos... ...desde su propia casa. Fueron registradas con una ventosa como esta... ...que él personalmente también la compró... ...y se servía de una línea telefónica... ...que no estaba detectada por los servicios secretos... ...de ahí que tenga gran importancia... ...la difusión de estas cintas. Faltan tres minutos para las seis de la tarde... ...del 23 de febrero de 1981... ...hora y día elegidos para asaltar el Congreso de los Diputados... ...por Antonio Tejero Molina. Antonio Tejero Molina... ...teniente coronel de la Guardia Civil... ...su hoja de servicio está llena de episodios oscuros... ...encabezó los disturbios contra la ilegalización de Ley Curriña... ...y en 1978... ...protagonizó junto a Ricardo Sáenz de Inestrillas... ...la Operación Galaxia... ...su primer intento de golpe de Estado... ...fracasó y fue condenado a siete meses de prisión. A las seis en punto de la tarde está previsto... ...que Tejero llegue al Parlamento con sus hombres... ...habían acordado que cuando ocupara el hemiciclo... ...llamaría inmediatamente a Juan García Carrés... ...pero Tejero no da señales de vida... ...y el líder sindicalista se pone nervioso. Hace la primera llamada... ...su interlocutor es... ...Pedro Más Oliver. Pedro Más Oliver... ...teniente coronel... ...fiel ayudante de Jaime Milán Stelbosch... ...en su casa de la calle General Cabrera de Madrid... ...se planeó el 23F. Era el domingo 18 de enero. A ese encuentro asistieron ocho personas... ...entre ellos el propio Antonio Tejero... ...Juan García Carrés y Milán Stelbosch... ...que exigió a los presentes... ...confidencialidad absoluta. Estoy muy preocupado... ...porque son exactamente y 57... ...por lo tanto la distancia... ...de mi finca... ...calculada esta mañana en recorrido... ...era cerca de una hora. Bueno, pero... ...el capataz iba a decir a ti... ...cuándo saldría el... ...claro, claro... ...así quedamos ayer, ¿no te acuerdas? Utilizan un código secreto... ...el capataz es Antonio Tejero... ...el encargado del tractor... ...palabra clave con la que se refieren... ...al vehículo para trasladar... ...a los guardias civiles... ...desde el parque de automovilismo... ...aquellos que van a secundar... ...su golpe de estado. Creo que es la fumación... ...si hubiera tenido a vería... ...el tractor se lo hubiera... ...también, porque ya está todo... ...todo estaba conectado. ¿Tú la última noticia... ...está la vía así? La última ha sido a las 12... ...que han venido... ...a por repuestos... ...está la razón, preparando la hora... ...bueno, me ha dicho... ...que la variación... ...entre las 18 y 10... ...como tú dijiste ayer... ...sería y 25. Tejero ha comprado... ...cinco autobuses... ...a nombre de su esposa... ...pero imprevistos de última hora... ...le obligan a retrasar... ...la salida del convoy. Pero claro, los autocares viejos... ...y estuvieron ahí dos meses... ...aquella mañana... ...a la hora de ponerlos en marcha... ...que no funcionaban... ...que no arrancaban. Y viene la improvisación... ...de Tejero... ...que entonces va allí... ...al cuartel de las cuarteles... ...para que le dé sus canciones... ...para que se los dé, ¿viste? ¿A que le dé los canciones de la Guardia Civil? ...para trasladar a los medios. Sorventados los problemas... ...a las 6 y 23 de la tarde... ...irrumpen en el Congreso. Le acompañan 200 guardias civiles. ¡Quíate todo el mundo! ¡Quíate todo el mundo! Tejero irrumpe cuando se celebraba la sesión de investidura del futuro presidente Leopoldo Calvo Sotelo. El hemiciclo estaba al completo. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer de lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. A la espera de que llegue esa autoridad, el elefante blanco como se le ha llamado, se vive en momentos tan tensos como este. El ministro de defensa y teniente general, Manuel Gutiérrez Mellado, se levanta de su escaño y Tejero intenta cintavillearle. Mientras García Carrés permanece en su casa y espera con ansia la ocupación del congreso. Pero Tejero sigue sin llamar. Entra en escena Emilio Romero. Emilio Romero, periodista, director del periódico Informaciones, falangista de toda la vida. Se formó en la cadena de prensa del movimiento durante la dictadura de Franco. Gozaba de simpatías entre... Que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Pero sabes quién soy. Claro, que si eres Emilio. Joder, coño, ¿por qué me tratas así? Joder. Es que no has creído nunca. Te cago en la leche. No me creíste nunca. Entre tanto, los diputados siguen retenidos y Adolfo Suárez intenta en balde hablar con Tejero y buscar una solución. Señor Suárez, por favor, permanezca su ventana. ¡Se siente el rollo! El 23F se conoce como la noche de los transistores. Los españoles se enteraban de lo que estaba ocurriendo en el interior del Congreso por la radio y la televisión. Los diputados permanecen retenidos en el hemiciclo según ha podido comprobar la agencia EFE. Felipe González, Santiago Carrillo, Rodríguez Sahagún, Alfonso Guerra, Gutiérrez Villado y Adolfo Suárez han sido trasladados a una de las dependencias del Congreso. A las 7 de la tarde, Antonio Tejero informa a Jaime Milánz del Bosch, el capitán general de Valencia, que ha cumplido su objetivo, la ocupación del Congreso. Es la llamada que Milánz estaba esperando para dictar uno de los documentos más importantes del 23F, un bando militar en el que apoya el golpe de Estado. Capitanía General de la Tercera Región Militar, Excelentísimo don Jaime Milán del Bosch y Ucia, Teniente General del Ejército y Capitán General de la Tercera Región Militar. Hago eso. Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de Su Majestad el Rey. En consecuencia dispongo. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil quedan militarizados con los deberes y atribuciones que marca el Rey. Tras la comunicación con Milánz, se produce por fin la primera llamada de Tejero a Juan García. Perfecto. ¿Puedo llamar a Valencia? No, a Valencia he llamado yo ya. Bien. Pero empieza a moverte para que la unidad esa llegue lo antes posible. Pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto continuo, ¿eh? Yo te iré... Dame tu teléfono donde te puedo localizar. ¿Hay alguna baja? Oye, mira, estamos aquí en las Cortes. Pero dame el teléfono de las Cortes, coño. Pero tú no lo sabes. Yo no lo sé, coño. Parece un golpe de estado de opereta. Ni siquiera conocen el número de teléfono a través del cual deben comunicarse. Una funcionaria del Congreso arregla el problema. ¿Has ya ahora una antigua conocida tuya? ¿Sí? Carrey, Juan. ¿Quién eres? Oye, mira, soy el gabinete telegráfico. Hola, guapa. Hola, soy Josefina. Muy bien. Oye, que se ponga Antonio. Juan. Oye, oye, esto... ¿Hay algún herido? Nada, nada. De modo que... El gabinete telegráfico del Congreso será el lugar donde Tejero recibirá y realizará las llamadas. Pero Juan García Carrés no es la única persona con quien el teniente coronel de la Guardia Civil habla por teléfono. Hay un momento en que incluso a mí me dan un teléfono donde se puede hablar con Tejero. Yo hablo con Tejero para decirle, ¿qué haces ahí? Pero yo no admito órdenes de nadie más que del general Miranda del Bosch. Me dice, pero sí, pero has dicho, has entrado diciendo en nombre del rey y eso no se puede tolerar. Ya me colgó el teléfono. El rey quiere parar el golpe y comienza a telefonear a todos los capitanes generales del país para asegurarse su lealtad. Mientras, en el Congreso, ajeno a estas llamadas, las noticias que recibe Tejero del exterior le hacen pensar que todo marcha bien. ¿Qué, Juanillo? Oye, marchas militares en Radio Nacional. No me digas. Sí, señor. Morada alta, morada alta. Es el gobierno de Radio Nacional que están dando marcha. Mira, escúchalas, escúchalas. ¿Qué sentido, oye? ¿Lo oyes? A las siete y media de la tarde, una unidad de caballería al servicio de los golpistas ocupa también durante unas horas Prado del Rey. Este es el que era control central de televisión española. Y aquí después, cuando vinieron los militares, en donde, en cada lado de la puerta, pusieron un soldado con su correspondiente fusil y aquí no dejaban pasar a nadie, nada más que a los que yo diga así. Con la ocupación de televisión española, los militares impiden la salida de los técnicos para que se trasladen a la zarzuela y graben el mensaje de don Juan Carlos. Un mensaje en el que el rey pide respeto al orden constitucional vigente. Hasta las nueve de la noche, los periodistas no pueden salir. Para García Carrés, la ocupación de la televisión significa el triunfo del golpe. Desde su casa, vuelve a llamar eufórico al teniente coronel Tejero, que aguarda impaciente la llegada de noticias. ¿Qué hay, Juan? Oye, la Corazada está ocupando televisión. La Corazada está ocupando televisión. Dí que lo digo yo con toda seguridad. De acuerdo. De cojones, no, 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 no os dejéis engañar. ¿Qué, coño, madre? No, no, no renunciéis, que es España. De acuerdo que es España. Es España, coño. Viva España, coño. Viva España. Han pasado casi dos horas desde que comenzó el asalto, y los golpistas están exultantes. Nada les hace aún presagiar lo que se avecina. Me ha dicho que os transmita a todos vosotros lo siguiente. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta región militar, apoyan el nombramiento de Jaime Miranda del Bosco como presidente del gobierno. La euforia solo dura tres horas. A las nueve de la noche, los militares se retiran de televisión española. Y la radio y las agencias de noticias anuncian los primeros síntomas de debilidad del golpe. Hasta el Congreso llegan esos rumores. Y Juan García Carrés, el enlace entre los golpistas, sigue en su casa pendiente de todos los detalles. Telefonea enseguida a Tejero para darle ánimos. Dime, ¿cuál es? Está muy bien tu familia, ¿eh? Ah, había hablado con ellos, me ha costado un poco porque por lo visto el teléfono estaba bloqueado. Yo he hablado con Carmen y, bueno, la guardia se hubiera ocupado la televisión, ¿eh? Claro. Un guardia, vamos. Está un guardia allí de retene. ¿Sí? Sí, 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 sí. Me encanqueé, pues todo va fenómeno, ¿eh? No hagáis caso de las noticias que difunden. No, ya sabemos que el teletipo meterá noticias de eso, ¿no? Falsas, falsas. Señor, bien o me está diciendo de vez en cuando algo, aunque no lo que yo quisiera ya de una vez, pero como esto va ganándose cotas, en fin, tendremos paciencia. La retirada de televisión española no será el único varapalo para los golpistas. Según los planes previstos, a las ocho y media de la tarde debería haber entrado al Congreso el Elefante Blanco, la autoridad militar responsable del golpe, cuya identidad jamás se ha revelado. Pero pasan las horas y esa autoridad no aparece. Los ánimos están cada vez más tensos. Algo falla. También habían acordado que la división acorazada Brunete tomaría Madrid. Ocuparía la Moncloa, el Parque del Retiro, las radios, el aeropuerto y las estaciones de ferrocarril. Pero a última hora dan marcha atrás. Incluso, pues, hubo unidades que habían, las que estaban situadas en el campamento del Goloso, habían ya llegado con su cabeza a la plaza de Castilla. Y hubo que transmitirles eso por medio de ya motoristas y por medio, así más, que tenían que volver a su acuartelamiento. Juan García Carrés empieza a preocuparse. Llama al ayudante de Jaime Milán, el teniente coronel Pedro Mas. Aquí hay unas noticias que se están dando por la radio y que confunden. ¿De qué? Hombre, diciendo que nada, que los Juntos de Jefes de Estado Mayor, que la Brigada Brunete en Zaragoza se ha puesto las órdenes del Capitán General. ¿Me entiendes? Están dando las noticias. No, no, no ha dado mucho caso. Eso te prevé siempre. Hombre, ya les he dicho esto. Yo he hablado cuatro veces con ellos. ¿Me entiendes? Porque me ha llamado él y estoy en contacto con él. Y me dice que ellos tienen una moral enorme, que he hablado con Diego, pero que, por favor, ¿eh? Cuando Juan García Carrés se refiere a Diego, está hablando con Diego Ibañez inglés. Diego Ibañez inglés, coronel, segundo jefe del Estado Mayor de la Tercera Región. Redactó el bando que publicó Milán del Bosch en apoyo de Tejero y por el que ordenó el toque de queda en Valencia. No será la única vez que algún colaborador de Jaime Milán hable esa noche con García Carrés. Y no siempre el tono será optimista. Entre tanto, España sigue en vela. Las radios y televisión española tienen reporteros a las puertas del Congreso, pero también dentro del hemiciclo. Habían sido acreditados con motivo de la sesión de investidura de Calvo Sotelo y consiguen transmitir el sonido del interior. Los españoles no duermen y el consumo de electricidad es tal que el delegado de Industria ordena reducir el alumbrado de la periferia para evitar un apagón en el centro de Madrid y el Congreso. Tejero también se teme lo peor. ¡Tenme, fíjate! Las palabras de Tejero hicieron temblar a los diputados, sobre todo por lo que sus hombres hicieron después. Han empezado a entrar sillas y mesas, las han tumbado en la parte del centro de la cámara y han empezado a despedazar las sillas por debajo, han sacado todo lo que tienen debajo las topas exactamente, han sacado toda la estopa de los sillones, la han puesto allí encima y entonces lo que hemos creído es que aquello lo iban a incendiar y que, bueno, que iban a cerrar las puertas, nos iban a pegar el apagón. De verdad, en aquel momento es el peor que hemos pasado porque estábamos convencidos hasta que nos hemos dado cuenta de que lo que se les estaba ocurriendo era hacer teas por si había un apagón de luz. En plena crisis, a las diez y media de la noche, Juan García Carrés recibe una llamada esperanzadora. Es el coronel Ibáñez Inglés, el ayudante de Mirans. Le anuncia que casi todas las regiones militares se van a sumar al golpe. Entre los propios golpistas, había distintas opiniones sobre quién debía estar al frente del futuro gobierno. Tejero lo tenía claro. Quería una junta militar presidida por el general Miláñez del Bosch. Yo creía en ese momento que sí, que estábamos participando del mismo golpe, armada Tejero y yo. Jaime Miláñez del Bosch, capitán general de la región militar de Valencia, descendiente de una familia aristócrata y de tradición castrense, monárquico y juancarlista, nunca se arrepintió de haber participado en el 23F. Han pasado tres horas desde que ocupó el Congreso y Tejero empieza a desanimarse porque ninguna unidad militar ha acudido en su apoyo. Por eso, después de hablar con el ayudante de Mirans, García Carrés llama al teniente coronel Tejero. Le dice que las cosas van muy bien. Intenta así evitar que se venga. Fabulosas noticias. Acaba de llamarme Diego y me ha dicho que os transmita a todos vosotros lo siguiente. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta región militar apoyan el nombramiento de Jaime Milán del Bosch como presidente del gobierno. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta región militar apoyan a Milán del Bosch como presidente del gobierno. Y testigo yo. Y seguramente estos se suman Baleares y Canarias. Ajá, ajá. Pero eso cuando se sume. No, 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 ya están casi, vamos a... A ver, pero cuando lo digan. Oye, oye, oye. No están en contra, cuidado, ¿eh? Pero ninguno de los capitanes generales de todas estas regiones militares se sumarán nunca al golpe. Milán del Bosch fue el único que sacó 1.800 hombres y 40 tanques a las calles de Valencia para apoyar a Tejero. Algunos medios hablan del fracaso del golpe y responsabilizan directamente a Milán de la Intentona. Este desánimo es el que se transmite en la siguiente llamada de García Carrés al propio Milán. Jaime, el país acaba de lanzar una edición convocando a las masas para que se echen a la calle para decir que para protestar contra esto y te mencionan a ti, ¿eh? Bueno, bueno. Esto tiene que cortarse inmediatamente. Sí, bien. Porque además la serie está dando toda clase de noticias. Sí, bien. Perdona, ¿eh? No, no. Pero Milán del Bosch no hace nada. Muy al contrario, recibe una llamada del rey que le ordena que repliegue todas sus tropas y anule el bando. Tejero está ahora más solo que nunca. Y Juan García Carrés intenta animarle llamando a su esposa Carmen. Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Vaya, gracias a Dios. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá, sí te oigo. Sí te oigo, sí. ¿Le has ruido? Oye. ¿Qué? Hay más que decirle, por Dios, que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No te oigo. Sabrá lo mejor que puede y que le queremos muchísimo a todos. Faltan diez minutos para la medianoche y aparece en el Congreso otro de los personajes clave del 23F, Alfonso Armada, monárquico tradicional. Se desplaza al Congreso para negociar con Tejero. En Zarzuela le advierten de que no hable en nombre del rey. General Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor, secretario de la Casa del Rey antes que Sabino Fernández Campo. Es el artífice de la llamada Operación Armada, un intento por crear un gobierno de concentración, con él a la cabeza y en el que entrarían representantes de todas las fuerzas políticas. Armada entra en el Congreso acompañado del entonces director general de la Guardia Civil, José Aramburu Topete. Quieren que Tejero claudique. En cuanto pude, me metí en el callejón que hay entre el Congreso y el otro edificio moderno del Congreso, y fue cuando el teniente coronel Tejero con algunos, con un capitán, un teniente y un guardia primero, un cabo primero, salieron a mi encuentro con las armas, el teniente coronel con una pistola en la mano, y fue cuando me dijo, cuando yo le dije, teniente coronel, deje usted ya esta aventura, entréguese y acabe con la locura. Y me dijo mi general, primero le mato y después me pedo un tiro. Luego es el propio Alfonso Armada quien intenta negociar. Le propone su proyecto de gobierno, que no incluye a Jaime Milán como jefe del Ejecutivo, y en el que además habría comunistas. Y es cuando Armada y Tejero se encierran en un cuarto que hay acristalado a la entrada del Congreso, y allí todo el mundo les oye discutir. Es ahí donde Armada, yo creo que no con un papel, pero sí de memoria, o sí le recita los nombres de lo que va a ser el gobierno, ese gobierno de concentración, y es ahí cuando al escuchar esos nombres Tejero dice, no, si esta es la idea que tiene usted, yo no le dejo pasar al hemiciclo. Es ahí donde fracasa el golpe del 23F. No hay acuerdo entre Armada y Tejero, y el asalto al Congreso atraviesa su momento más crítico. Desde su casa, Juan García Carrés tiene noticias de lo ocurrido y llama de nuevo a uno de los ayudantes de Jaime Milán. El que ha ido allí no es otro que el general Alfonso Armada. Sí, sí, pero nada, nada de nada, ¿eh? Que dice que no te fíes demasiado de aquel señor que ha ido allí, ¿eh? ¿Oyes, Pedro? Sí. Que no te fíes ni un pelo de aquel señor que ha ido allí, ¿eh? Que lo que ha dicho dice que es vergonzoso. A partir de las doce y media de la noche, ya nadie contestará en el teléfono de las Cortes. Tejero tampoco responderá a las llamadas de Juan García Carrés, que será detenido en su casa horas más tarde, por su implicación en la trama civil del 23F. Según un despacho de la agencia Europa Press, hacia las cinco y media de esta madrugada, Juan García Carrés, antiguo dirigente sindical de los sindicatos verticales franquistas y hombre ligado a la extrema derecha, ha sido detenido en su domicilio de Madrid. Entre tanto, en el Congreso, Tejero empieza a desanimarse. El golpe está a punto de fracasar de lleno. Un hecho que se acelera al emitirse por fin a la una y cuarto de la madrugada el mensaje del rey. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. El discurso de don Juan Carlos precipita los acontecimientos, aunque aún se produciría otro hecho relevante. A la una y media de la madrugada, otro militar, el comandante Ricardo Pardo Zancada, de la División Acorazada Brunete, acude al Congreso con 113 policías militares. A esas horas parece un intento vano, aunque lo que Pardo Zancada quiere dar a entender es que Tejero no estaba solo en su intento golpista. De hecho, ordena acordonar el Congreso para evitar un asalto de la policía. Si los GEO hubieran llegado a entrar en el Congreso, no puedo prever ahora lo que hubiera sucedido. Lo que sí digo es que yo, por ejemplo, me hubiera resistido. Y en consecuencia habría que temer graves sucesos, de los cuales yo no hubiera sido responsable. Llamado Pacto del Capó, denominado así porque se firmó sobre la parte delantera de un coche. Un acuerdo lleno de condiciones. Bien, seguimos recibiendo noticias de última hora. El Teniente Coronel Tejero acaba de anunciar a los retenidos en el Congreso que da la sensación de que se está llegando a una solución posible. A las 11.34 minutos la cadena será anunciado tres condiciones más del Teniente Coronel Tejero para el final de la operación en el Congreso de los Diputados. El Teniente Coronel Tejero asume completamente la responsabilidad. Se entregará en el acuartelamiento del Pardo. Que no haya fotógrafos cuando salgan del Palacio del Congreso. Todo estaba a punto de terminar. Durante toda la mañana, los guardias civiles se van entregando paulatinamente con el beneplácito de su Teniente Coronel. Al filo del mediodía, los diputados empiezan a ser liberados. La aventura de Antonio Tejero habrá durado casi 18 largas horas. Un tiempo crítico en el que estuvo en juego algo más que la democracia en España y en el que sobrevoló, de nuevo, el fantasma de la guerra civil. Tanto Juan García Carrés en la centro de los golpistas como el general Milán Stelboch han fallecido ya. El que todavía vive para contarlo es Antonio Tejero. En el juicio del golpe pronunció una frase que da una idea de cuál fue realmente su papel. Yo quiero que alguien me explique lo que pasó el 23 de febrero, dijo él. Tejero pasó 16 años en la cárcel, pero lo cierto es que hoy en día sigue aferrado a su ideología de ultraderecha. Antonio Tejero está en libertad desde hace 10 años. Durante este tiempo ha guardado silencio. Sin embargo, 25 años después del 23-F, el golpista, el hombre que intentó descarridar el tren de la democracia, ha vuelto a la luz pública a través de una carta. El escrito se ha publicado en el diario Melilla Hoy. En él, considera que se está desmembrando España y arremete contra el gobierno socialista y el proyecto de Estatuto de Cataluña. Este es un fragmento de la carta. ¿Quiénes son para repartir nuestro dinero a manos llenas a unos partidos catalanes que lo único que quieren es mandar a España a tomar viento? ¿Es que no van a parar de echarnos avispas para que se nos hinchen las narices y tiremos por la calle de en medio? Porque si no, ¿qué es eso de que Cataluña es una nación? Antes de publicar la carta en el diario melillense, el exteniente coronel lo intentó a través de una agencia de noticias. Dicen que, bueno, que cuando fue a entregar la carta de Nueva Press, pues estaba en cierto modo cargado de sol y sombra, de anís y coñac, ¿no? Por el 23F, Tejero fue sentenciado a 30 años de cárcel, de los que sólo cumplió 15 y 9 meses al verse reducida la condena por sus trabajos realizados en prisión. No era la primera vez que estaba entre rejas. Ya en el 78, compartió presión militar con el capitán Ricardo Sáenz de Inestrillas por la Operación Galaxia, una conspiración para asaltar la Moncloa. Desde entonces, la amistad entre ambas familias ha continuado hasta nuestros días. El hijo del capitán Inestrillas y líder ultraderechista todavía mantiene fuertes vínculos con Tejero. Está bien, fuerte en condiciones, disfrutando de su tiempo libre, aunque con el corazón angustiado por ver que la nación a la que tanto ama pues se va a pique. El exteriente coronel tiene hoy 73 años y pasa grandes temporadas en un apartamento en la Costa del Sol. Es su retiro dorado. Allí disfruta de largas jornadas de sol en las playas malagueñas. Un equipo del programa intentó hablar con él. Señor Tejero, solamente voy a estar con usted un minuto. Señor Tejero, no va a hacer ninguna declaración. Solamente va a ser un minuto, por favor. ¿Está bien de recordar aquello? No quiere recordarlo, no quiere hablar. Perdón. Durante estos años se ha aficionado a la pintura y al bricolaje. Además pasa largas horas cultivando aguacates en un pequeño huerto en Estepona. Sin embargo, su fuerte vinculación con partidos de extrema derecha no ha cambiado. Frecuentemente se deja ver en actos y homenajes religiosos convocados por partidos ultras. Han pasado 25 años desde el 23F. Para muchos, Antonio Tejero fue un hombre utilizado en el 23F. Él mismo reconoció durante el juicio no conocer la verdadera trama de la intentona golpista. Hoy, 25 años después, sus fantasmas siguen vivos. Antonio Tejero, el ultraderechista, el hombre de firmes creencias religiosas, ve amenazada su España nostálgica y ha decidido volver a la carga desde la palabra. Durante la transición española la democracia se planteó en varias ocasiones la posibilidad de que se produjera un golpe militar. Mientras tenía lugar la segunda votación en el Congreso para la investidura del sucesor de Suárez, Calvo Sotelo, en la tarde del 23 de febrero de 1981, tuvo lugar un intento de golpe de Estado en el que participaron fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército. A las 14.20 horas de aquel día, el teniente de la Guardia Civil, Suárez Alonso, y cinco coches camuflados bloquean las principales calles de acceso al Congreso. A las 16.40, comienza a reconocer los accesos y la seguridad del Congreso. Se encuentran custodiando el edificio funcionarios del Cuerpo Superior de Policía y Policía Nacional. Tras comprobar que la oposición será escasa, Suárez Alonso sale del edificio y avisa a sus contactos del exterior, indicando que la operación puede seguir en marcha. A las 18.21 horas, llegan al Congreso cuatro autobuses de la Guardia Civil. El teniente coronel Tejero sale de los autobuses con una docena de hombres y reducen al policía de la puerta, entrando a toda velocidad en dirección hacia la puerta lateral. El Policía Nacional de Guardia saluda a los oficiales, mientras el comisario y los funcionarios de seguridad rinden sus armas y levantan los brazos. A las 18.23, mientras en el hemiciclo se debate la investidura de Calvo Sotelo como presidente, irrumpen en él los guardias con Tejero al frente. A las 8 de la tarde, con los golpistas en el Congreso, ya está en marcha la operación Diana contra los sublevados, cercando la carrera de San Jerónimo. Media hora más tarde, el rey Juan Carlos sondea al estamento militar. Son leales los jefes militares de Burgos, Madrid, Granada y Canarias. Están con el golpe o son dudosos los de La Coruña, Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Baleares, Valencia y Sevilla. A la una de la madrugada, la trama golpista se desinfla. Se negocia con Tejero una rendición sin víctimas. Al mismo tiempo, las capitanías generales muestran su apoyo al rey. A la una y diez de la madrugada, Juan Carlos I declara por televisión la vuelta a la normalidad. El intento de golpe de estado ya es historia. Don José González de Cosa Conte. Centrista de los tres. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en cabo. Algo. En estos momentos, en estos momentos, se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque, porque se ve la policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cómo, cuidado, la policía, la policía. No podemos omitir más porque nos están apuntando con la policía. Yo me traigo. ¡A todo! ¡A todo! El llamamiento comenzará por el Diputado Número 114, Don Antonio García Millares, y a partir de él se seguirá por ordenar paléctico. ¡Piede todo el mundo! ¡Piede todo el mundo! ¡Sale contra el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo contra el mundo! ¡Piede todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo con el lugar de la gente! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Lento! ¡Al suelo! ¡Cuidado! No intentas tocar a la cámara que te mato, ¿eh? ¡Que te estufa eso! ¡Te estufa lo! ¡Ese está estufando! ¡Que no quiero ver imagen! ¡Que no quiero ver imagen! ¡Que es del camión! ¡Que yo no soy! ¡Te estufa eso! La presencia de Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil, que ya protagonizó tres años atrás la Operación Galaxia, no deja duda de que se trata de un golpe de Estado. El país entero queda conmocionado al escuchar lo ocurrido por la radio. La imagen grabada por Televisión Española no podrá verse hasta 18 horas después. En ese momento, la señal que durante 35 minutos consigue enviar el cámara Pedro Francisco Martín, engañando a los asaltantes, solo llega a Prado del Rey. Una hora después del asalto al Congreso, sobre las 7 y media de la tarde, los militares toman también las instalaciones de Televisión Española y Radio Nacional. Yo había metido el vídeo en previsión de que vinieron en el cojín de mi asiento. Rompí el forro de piel y ahí lo metí y me senté encima. Entonces, para que no desaparezca, al menos yo me guardo una copia y yo ordeno que haga otra copia y con ella, pues que esté ahí, a ver si la podemos sacar para que, si pasa algo, por lo menos se sepa lo que de verdad ha pasado y se vea fuera lo que de verdad ha pasado. Y mientras la expectación nacional sigue concentrada en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid... A las 10 de la noche, Iñaki Gabilondo aparecía por primera vez en Televisión. Se había decidido que fuera él como jefe de informativos quien asumiera la responsabilidad. Cada vez que se abría la puerta del fondo, yo no sabía si pasaba algo o no. El plano solo me cogía a mí, pero a mi derecha y a mi izquierda se sentaron compañeros que no salían en el plano, pero que estaban en cierto sentido diciendo no sabemos si esto tiene algún riesgo, si lo tiene lo compartimos. Y eran mujeres de la nación. Señores, muy buenas noches. Esta noche se personaron en las instalaciones de Radio Televisión Española en Prado del Rey, en Madrid, un grupo de soldados del Ejército de Tierra con unidades brindadas y a las órdenes de un capitán. Periodistas y ciudadanos se concentraban en las inmediaciones del Congreso y del Hotel Palace, donde se había establecido un centro de mando. Las imágenes de la toma del Congreso seguían sin emitirse, por temor a que pudieran suponer un riesgo para los diputados y el gobierno, que seguían secuestrados. Radio Nacional mantenía una línea abierta con la Cámara, pero también tuvo que ocultarla. Señor Suárez, permanezca en su encadio. Señor Suárez, se siente el baño. ¡Se siente! Los equipos de Televisión Española que habían acudido a Zarzuela llevaban más de una hora esperando. Eran casi las doce de la noche y el retraso en emitirse el mensaje del Rey contribuía a aumentar las especulaciones. Pedro, ¿tú cuando me haces así? Sí. Es que yo... No, 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 no. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. El Rey no tiene más remedio que volver a tomar aquellos poderes que había voluntariamente, primero y luego constitucionalmente, dejado de tener. Y los usó de una manera decisiva, eficaz, rápida, dando aquella alocución televisada que tranquilizó definitivamente al país. Y antes, supongo, llamando a una serie de altos bandos militares para dar esa tranquilidad de que él estaba detrás de la Constitución. Hicieron dos, había dos tomas distintas que se han dado después. Se repitió la misma toma. Se repitió por simple seguridad porque sobre todo... El mensaje se grabó con dos cámaras, una tradicional de cine y otra nueva de vídeo. 25 años después, aquel día sigue marcado en la memoria de todos, especialmente en la de quienes, como ellos, lo vivieron en primera persona. Se termina y le dice, ¿perfecto? Sí, señor, perfecto. Se ve la grabación inmediatamente y entonces el Rey, que tenía mucha urgencia para que el mensaje se pudiera emitir, dice, y ahora echando leches ha parado del Rey. Se ha visto, ¿no? Las precauciones que se tomaron yo creo que fueron las justas e imprescindibles. Dos coches, dos personas, dos guardias con unos subfusiles ametralladores. Hasta atravesar el camino de vuelta del Palacio de la Zarzuela a Prado del Rey. El mensaje del Rey, emitido varias veces a lo largo de la noche, despejaba cualquier duda sobre su defensa de la democracia y tranquiliza al país. A las 10 de la mañana, Tejero deja salir a las diputadas. No queríamos salir, no queríamos salir. En un momento determinado yo les he dicho a las buenas civiles, hombre, si disparan, si os van a disparar apuntar al techo. Y uno de ellos me ha dicho, yo ni aún borría un tiro. Poco antes de la una saldrán también sus compañeros. La pesadilla había terminado. Y Televisión Española podía emitir por fin una imagen que ya era historia. La pesadilla había terminado. La imagen de la rendición llegó el 24 de febrero por la mañana. ¡Mista, gobernador! ¡Democracia sí! ¡Mista, gobernador! ¡Democracia sí! Buenas noches de nuevo. A la 1 y 38 minutos nos llega un teletipo de línea y media que dice así. El general Milán del Bosque ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública de Valencia. Hemos de añadir también una noticia que complementa una información anterior. El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, que manda a los miembros de ese cuerpo que mantienen todavía en su poder, mantienen tomada la sede del Congreso. El general Alfonso Armada había entrado en el Palacio del Congreso de los Diputados alrededor de las 12 de la noche, acompañado entre otras personas de otros dos generales, los generales Aramburo Topete, director general de la Guardia Civil, y Sáez de Santa María, inspector de la Policía Nacional, que entraron en el edificio obedeciendo órdenes del alto mando. Estos dos últimos generales permanecieron solo unos minutos en el interior del Palacio del Congreso, pero el general Alfonso Armada permaneció dentro alrededor de una hora. En el momento de salir, el general Armada se dirigió inmediatamente después al Hotel Palas, donde se está celebrando una reunión de altos mandos militares. Sin embargo, no quiso hacer declaraciones y se reincorporó inmediatamente a la reunión que continúa en estos momentos. Recordando que el general Milán del Bosque ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando, estacionadas en la vía pública de Valencia, podemos ofrecer nuevamente el mensaje de Su Majestad el Rey que ofrecíamos al filo de la 1 y 12 minutos de la madrugada. Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna que presionan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. La corona, símbolo de la patria, era fulminante adhesiones, muestras de satisfacción en las capitanías generales, acuartilamientos y muy amplios sectores de la población. Las centralitas de teléfono del Palacio de la Zarzuela están en estos momentos bloqueadas por la gran cantidad de llamadas que se están recibiendo. A la 1 y 29 de la madrugada habían comenzado a llegar a las proximidades del Palacio del Congreso de los Diputados tropas militares a bordo de varios jeeps. A la 1 y 40 de la madrugada, los jeeps con fuerzas del ejército han traspasado el cordón de seguridad establecido por las fuerzas de policía y han tomado posiciones ante la puerta principal del Congreso en la carrera de San Jerónimo. Los ocho jeeps han llegado hasta el Palacio con miembros de la policía militar pertenecientes a la división acorazada Brunete y a la 1 y 45 los efectivos militares habían procedido a colocarse los cascos y estaban a la expectativa de órdenes del mando militar delante mismo del Congreso. Numerosos capitanes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a su majestad el Rey tras recibir la orden a que aludió el jefe del Estado en su alocución a los españoles a través de televisión. Estos mandos militares reiteraron también a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente. Queremos insistir en la noticia de que inmediatamente después de que el mensaje del Rey fuera transmitido al país, el teniente general Milán del Bosque que manda la tercera región militar cuya cabecera es Valencia ha ordenado la retirada de las tropas que ocupaban la ciudad. Esta de Valencia, como les habíamos informado, era la única región militar en la que se había impuesto el toque de queda. En el resto del país reina desde hace horas la calma más absoluta. La Junta de Orden Público de Valencia, reunida en la sede del gobierno civil, ha reasumido sus propias competencias que habían sido pasadas a la Capitanía General de la tercera región militar tras el bando del teniente general Milán del Bosque. La situación parece normalizarse totalmente en esta ciudad y por consiguiente en el resto de la Capitanía General. Ya se han producido reacciones internacionales a lo sucedido esta tarde en Madrid. El secretario norteamericano de Estado, Alexander Haig, ha sido muy cauto en sus declaraciones. Se ha limitado a decir sencillamente que lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados en la capital de España era un asunto interno español. No ha querido hacer más comentarios. El señor Haig, que concluía una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Ponset, ha aclarado solamente que estaba siguiendo muy atentamente la situación española. Sin embargo, funcionarios del Departamento norteamericano de Estado han declarado de manera no oficial que mantienen la esperanza de que lo ocurrido en el Congreso de los Diputados español sea un hecho aislado. Los funcionarios lamentaron lo ocurrido y manifestaron la esperanza de que la joven democracia española logre superar toda nueva prueba como ha superado hasta ahora el difícil tránsito del régimen anterior a una democracia moderna. Por lo que se refiere a Italia, miles de personas se han manifestado esta noche ante la embajada española para protestar por lo sucedido en Madrid y sobre todo para mostrar su apoyo y rechazar el intento de golpe de Estado sucedido esta tarde en nuestro país. En Portugal, el presidente portugués, general Ramayuanes, ha telefonado al rey de España, al rey don Juan Carlos, para enterarse de lo sucedido y para manifestar su apoyo a su persona y al proceso político español. Brasil, Perú, Venezuela y Panamá son otros tantos países cuyos gobiernos se han mostrado alarmados por lo sucedido y que han mostrado también su apoyo a la joven democracia española. Y mientras la expectación nacional sigue concentrada en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, sigue recibiéndose la redacción central de los servicios informativos de televisión española, un sinnúmero de opiniones de todos los estamentos, de todos los individuos, de todos los grupos sociales y políticos del país. Destaquemos simplemente algunos. El Consejo General del Poder Judicial, reunido en su sede de Madrid, ha acordado manifestar su lealtad al rey y su respeto a la Constitución. Unión de Centro Democrático ha manifestado que los hechos ocurridos en la tarde de hoy en el Congreso de los Diputados constituyen un gravísimo atentado a la Constitución y a las instituciones democráticas. Unión de Centro Democrático hace constar su total repulsa, así como su plena adhesión al rey, al Parlamento, al gobierno y a las autoridades democráticas en todos los niveles y zonas geográficas. UCD convoca a sí mismo a todos los ciudadanos a la serenidad, responsabilidad en defensa de la democracia y del orden constitucional, en estos momentos, dice, tan graves para todos. UCD confía en que los representantes del pueblo español democráticamente elegidos, así como los miembros del gobierno, gocen prontamente de su libertad para el inmediato ejercicio de las funciones que la Constitución les otorga. A señalar también que las comisiones ejecutivas de UGT y de Comisiones Obreras, reunidas conjuntamente con carácter de urgencia en los momentos en que el Parlamento español ha sido tomado por las armas, dice, por un pelotón golpista de la Guardia Civil, UGT y Comisiones Obreras, decíamos, llaman a los trabajadores y a todos los ciudadanos de nuestro país a la serenidad en estos momentos de confusión. Este intento sedicioso, dice el comunicado conjunto, de acuerdo con las primeras informaciones, aparece aislado y sin apoyos del resto de las Fuerzas Armadas. UGT y Comisiones Obreras quieren dirigirse desde este comunicado a todos los ciudadanos para reafirmar su total apoyo al Parlamento, al Rey, al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones. Podríamos también señalar el comunicado del Partido Comunista de España, del PSUG, del Partido Socialista Obrero Español, de todos los grupos políticos, del Estado y de las autonomías. Esto es lo que hasta estos momentos, dos y doce minutos de la noche, podríamos ofrecer como resumen en un verdadero alud de opiniones que dentro de España y en el extranjero se producen alrededor de este suceso que, como decimos, sigue concentrando la atención informativa en lo que ocurra en el Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid. Hasta una nueva información. ¡Gracias! 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 La noche del 23 de febrero sería conocida como la noche de los transistores, puesto que millones de españoles de toda España estuvieron pendientes, tarde y noche del 23 y mañana del 24, de lo que transmitían las radios. Algunas emisoras, como Radio Miramar, optaron por poner programación musical. Radio Nacional, la emisora que por entonces tenía más audiencia, estuvo durante unas horas ocupada por los golpistas. Sin duda, la emisora líder de toda aquella jornada fue la cadena SER. En estos momentos, en estos momentos, se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es, porque, como saben, la policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cómo, cuidado, la policía, la policía. ¡A suelo! ¡A suelo a todo el mundo! La realidad es que hay competente militar, por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasa nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos. El Ministerio del Interior ha comunicado a los gobernadores civiles de toda España que estén en estado de alerta. Por otro lado, en los alrededores del Palacio del Congreso se mantiene la situación de tensión. Varios autocares de la Guardia Civil, por lo menos siete han sido contados, continúan estacionados en la carrera de San Jerónimo, en tanto que la circulación rodada está interrumpida en esa calle hasta el cruce con Cedaceros. Fuerzas de la Guardia Civil impiden aproximarse al Palacio. Esto tiene que cortarse inmediatamente, porque además lo acerido está dando todo la fuerza de noticias. Te perdona, ¿eh? No. Radio Popular en directo informando del incidente ocurrido esta tarde en el Palacio de Congreso de los Diputados. Ahora conexión con Albería. Por la manga izquierda, vi que llevaba dos estrellas de ocho puntas y entonces vi como este señor apuntaba con una pistola nada más y nada menos al presidente del Congreso de los Diputados, que no pasa nada. Un momento, Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la Agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el Teniente Coronel Tejero y 200 Guardias Civiles. Es el, es el, es el, es el, lo que pasa es que a mí ya no me dio tiempo a decir eso. Sí, permíteme que diga a continuación que al parecer es una acción aislada. Sí, y además es aislada porque fuera, ahí incluso yo estaba hablando con un Teniente Coronel del Ejército de Infantería, que está totalmente en contra de esta actitud, igual que varios policíacos. Cuando ya la salía, de los escoltas, me han cogido porque me conocen y yo no sabía si iba detenido o no. Y el caso es que mi extrañeza era cuando todo lo contrario, todo lo contrario. Oye, la Corazana está ocupando televisión. La Corazana está ocupando televisión. Y te lo digo yo con toda seguridad. De acuerdo. De cojones, no, 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 no os dejéis engañar. No, no, no renunciéis, que es España. De acuerdo, que es España. Es España, coño. Que es España, coño. Que es España. Inmediatamente después se trasladaron al despacho del director general de Radio Televisión Española del Ente Público, en la casa de la radio, y le dieron instrucciones para que Radio Televisión Española del Ente Público, en la casa de Radio Televisión Española del Ente Público. Un, dos, tres, 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 tres. Monseñor Díaz Merchan es el nuevo presidente de la conferencia episcopal. Monseñor, ¿quiere usted añadir algo al comunicado que los obispos han hecho en relación con los sucesos de ayer y esta mañana? Pues no, yo hago mi esa comunicación que se ha hecho, porque la hemos hecho entre todos. y nada más decir que como acabo de ser nombrado, y no esperaba yo tampoco ser nombrado, pues que estoy todavía bajo esta primera impresión, un poco de agobio de esta responsabilidad y mi actitud es de servicio a la conferencia y a todos y cada uno de los obispos y en lo que corresponda también de todos los cristianos y de España. Usted sabe que en estos momentos acaba de comunicar que los diputados del Congreso han sido librados, que la situación se ha normalizado. Sí, esto es un alivio, yo creo que es una buena noticia. Atención, atención, atención desde la unidad móvil número 2, efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila de los profesionales de la información, se ha producido una cerrada. La siguiente. Y observamos la presencia, entre otros, de don Carlos Seltiz. Recojan en directo, recojan en directo señores los aplausos que le están dedicando. Vamos a ver si los micrófonos de la cabezal pueden recoger la presencia de los primeros diputados los que están llegando ya a la alzura de nuestra unidad móvil. Hay un parullo realmente impresionante, monumental. Hemos dirigido la presencia de Carlos Seltiz, Rafael Lucía. En la cadena SER dentro y fuera del Congreso de los Diputados. A las 12 y 10 de la mañana, el deliente coronel Tejero se ha entregado formalmente al director general de la Guardia Civil General.